Yo vivo en la Córdoba en la 2012, ahí vivía con mi vieja y yo mismo, para todo eso que tenemos en el mercado. Somos una familia grande y estaba buscando comodidad, más de estar solo con mi familia porque veníamos pidiendo un terreno, así que era cuando teníamos barretos, todo eso, y nunca se me dio nada. Ya veníamos esperando con bastantes años y había gente nueva que se anotaba y salía y salía y no sé, ¿verdad? ¿Ustedes reconoce que acá se instaló? Claro, no, sí, yo sé lo que es. Yo tengo 29 años y me quedé en el barrio Soferino y vivo en Córdoba, ¿eh? Fóricamente es que es un lugar donde estar tranquilo con mi familia, Soferino y señora. Y bueno, estamos bien acá, ¿no? Por el momento, ¿eh? El tema de la lluvia, el barrio, eso, sí, ya estoy un poco acostumbrado también a lo que él, un poco lo hacía. ¿En relación con el resto del vecindario? No, está todo bien, tranquilo la gente, no molestan, no molestan. Por ahí sí, cuando venía, me daban conmigo, me contaba allí, estaba caído por los chicos, ahí, bueno, porque yo primero me gané conmigo. ¿Y Lucas qué servicio tiene? Eh, tengo un poco de agua y luz que me da un vecino también, ¿eh? Y yo en 2.20 nomás para, para tener nomás, para así, para saber el día. Ajá. ¿Y el tema?